El chofer de un camión Thornton cargado con jícamas sufrió un infarto fulminante cuando circulaba sobre la avenida Siglo XXI en Aguascalientes, lo que provocó que su unidad se impactara contra una casa. El camión tiró al menos dos postes y acabó dentro de un cuarto de la vivienda en donde, afortunadamente, no había nadie.